Va a llegar el balón detenido, Cabanillas, aquí va a llegar el centro de Cabanillas, balón al área, el despeje, cuidado, llega Givin, Canela se la dejaron y Givin está amonestado y Givin se va a ir. Porque en el fútbol, amarilla más amarilla, es tarjeta roja, lo decían, es el gran sacrificado del equipo y hay más las noticias para la U porque también se va a quedar con 10, expulsado Jordan Givin. Cuando tuvo que hacer una falta y hacerse amonestar, no lo hizo y le quedó incómodo el partido en esa decisión de Cabanucci, en ese replanteo ofensivo del primer tiempo, de dejarlo como único de contención. Por llegar tarde, por ganarse una primera tarjeta sobre Canela, innecesaria, y aquí el mismo Canela es el que le roba las dos amonestaciones, el mismo Canela es el que le roba las dos amonestaciones. Sí, determinante Canela, ¿no? Hizo un gol y hizo expulsar a... Claro, le hizo sacar las dos amarillas ahí. Te cuento el otro remate recién desviado de participación, de intervención en el partido. Es una falta de amarilla. Bueno, ahora tendrá que replantear universitarios. ¿Quién va a hacer la tarea de contención? ¿Quién es Novick? Lo bajas aquí, lo pones a Barreto.